Yo miro al horizonte, siempre veo tu semblante luminoso Y al recordar tu sonrisa, me envuelve la nostalgia Qué lindo fue tu amor, mamá mía, qué dulce es tu recuerdo A dormir, a dormir, a dormir Y al, si tú supieras cuán largo se hacen los días Mientras te espero, y al, si tú escucharas cuán coro por ti Sabrías cuánto pido por ti Yo, si tú volvieras a darme una sorpresa, me harías sonreír Yo, vendrías toda mi atención Yo, lo digo con toda la emoción Yo, 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 yo Y yo, y yo, y yo, y yo, si viajeras que está en tu obsesión, sé que volverías más tarde. Solo así, regresaría la alegría, qué lindo fue tu amor, mamá mía, qué dulce es la mañana contigo en mi mirada, amor mío, amor mío. Y yo, si tú supieras cuán largo se hacen los días, mientras te espero. Y yo, si tú escucharas cuando era por ti, sabrías cuando pido por ti. Y yo, si tú volvieras a dar una sorpresa me harías a un rey. Y yo, como vendría esta a mi atención. Y yo, lo digo en ventana en la emoción. Y yo, 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 yo. Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, yo Yo, yo.